Y unos mensajes donde la mamá le decía a mi hijo aléjese de la tentación Le decía a mami yo que hago, estoy enamorada de Paola, necesito verla, besarla, estar con ella Hola amigos, hoy te traemos toda la verdad detrás del rompimiento de la relación de Sandra Barrios y Jessy Uribe Por primera vez Sandra Barrios habla de su ruptura con el cantante de música popular Jessy Uribe Yo me había negado totalmente a dar ninguna entrevista Porque para mi la prioridad en este momento es resguardar a mis hijos, es protegerlos Sandra Barrios rompe el silencio y frente a las cámaras del programa de Chisme Lo Sé Todo Cuenta como se enteró de la infidelidad de su esposo Para nadie es un secreto que uno de los temas más polémicos en la farándula nacional Es la relación oculta que mantenían los colegas de género Jessy Uribe y Paola Jara Pero después de mucho tiempo estos la hicieron pública Todos queríamos saber como Sandra Barrios se dio cuenta de esto Ella misma revela el doloroso momento cuando se enteró de todo Este 13 de marzo la ex de Jessy Uribe concedió una entrevista para el reconocido programa de Chisme Lo Sé Todo Aquí confiesa toda la verdad detrás de su ruptura con el padre de sus cuatro hijos Sandra nos cuenta de que a pesar de que habían fuertes rumores de una posible relación de Jessy y Paola Jara Se tomó la tarea de preguntárselo al mismo Pero este lo negó Y Sandra por supuesto le creyó Pero los rumores se hicieron más fuerte cuando inicia la gira de la canción Como Si Nada Canción que Jessy y Paola grabaron juntos Estos andaban juntos de pueblo en pueblo Todo parece indicar que estos amores nacieron allí A pesar que los rumores cada vez se hacían más fuerte Sandra seguía confiando en la palabra de su esposo Pero Sandra notó un cambio drástico en el modo de ser de Jessy y sospechaba de que algo no estaba bien Esos cambios de actitud me llevaron a pensar que si era posible que ellos tuvieran algo Llegó el día del padre y por cuestión de trabajo Jessy no se encontraba en Bogotá Sandra quiso darle una gran sorpresa Así que esta llevó a los pequeños a Bogotá para que se encontraran con su padre Era una sorpresa para Jessy Se le dio la sorpresa Al día siguiente era festivo Y pensé que iba a estar con nosotros Pero el programa con los músicos es un ruego de paintball Pero aquí Sandra Barrio se encontraría con su triste realidad Sandra llega el domingo a Bogotá Pero Jessy no les prestó atención debido a sus compromisos Y para el lunes que caía festivo Ya había programado un partido de paintball con sus amigos Así que Jessy Uribe fue acompañado de toda su familia Pero debido al irresistible frío que estaba haciendo Sandra se montó al bus en que llegaron Yo fui al juego de paintball pero estaba haciendo demasiado frío Me subo a la buseta y encuentro el celular de Jessy en la buseta Aquí está encontró el teléfono celular de Jessy Uribe Y no dudó un segundo en revisarlo Para buscar respuesta a su pregunta de por qué su esposo había cambiado tanto Y claro ahí estaba la respuesta que aclararía todas sus dudas El primer mensaje que Sandra encuentra es de uno de los músicos de Paola Donde este le dice a Jessy que pronto será el jefe Como ya tenía mis sospechas pues reviso el celular Y encuentro un mensaje de un músico de Paola Donde le decía que si ya casi iba a ser el patrón Pero esto no era todo Lo peor estaba por venir Y unos mensajes donde la mamá le decía Mi hijo al ejército de la tentación Sandra Barrios mira las conversaciones de Jessy con su madre Aquí este le pide consejos a su mamá sobre su romance con Paola Jara ¿Qué hago madre? No puedo estar sin Paola Necesito verla, necesito besarla Yo quiero estar con ella y Sandra tendrá que entenderme Le decía a mami yo qué hago, estoy enamorada de Paola Necesito verla, besarla, estar con ella Yo a mis hijos no los voy a abandonar Y Sandra tiene que entender Al leer este mensaje el mundo se le vino encima Y desde entonces empezó su proceso de divorcio Y hasta el momento se desconoce a qué acuerdo llegaron Pues ahí ya quedó confirmado que efectivamente había algo entre ellos Paola Jara si fue el detonante para que se acabara tu matrimonio Ahora después de ver y escuchar todo esto que opinas Queremos saber tu opinión Así que no dudes en dejar tu valioso comentario Y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo Hasta la próxima y gracias por vernos